Oye, 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 hoy me la quiero encontrar Le voy a caer como un suave, si me lo para, para caída Hoy me la quiero encontrar, le voy a caer como un suave, si me lo para, para caída Mami, tú te ves bien, bien, tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, mi, tú te ves bien, bien, tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, mi, please call police, she broke the law I'm on my knees on this assault, handcuffing me onto your heart Yeah, and I beg you, please don't go too far Day that you leave, I will not walk, you're what I need, my superstar Yeah, I wanna do everything you dream of and a little more Yeah, ain't nothing like holding your control and head to your toes Bring the feeling you always want, the type of love you need Be the woman you wanna be Hoy me la quiero encontrar, le voy a caer como un suave, si me lo para, para caída Mami, tú te ves bien, bien, tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, mi, tú te ves bien, bien, tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, mi, amén Tu mirada a mí me tiene de rehén, quiero bailarte como un carro en un badén Mi lista yo la tengo en tu tren, porque es que esto está buena buena Después de unos tragos no te frena, y eso a mí me corre por las venas Ponernos bien loquitos, no teniendo pena Y al DJ, dale replay, que estoy frito late con esa muchacha, chacha DJ, dale replay, que estoy frito late con esa muchacha, chacha Hoy me la quiero encontrar, le voy a caer como un suave, si me lo para, para caída Hoy me la quiero encontrar, le voy a caer como un suave, si me lo para, para caída Mami, tú te ves bien, bien, tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, mi, tú te ves bien, bien, tú me caes muy bien, por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro. Gracias.